Un saludo para todas las personas que me siguen a nivel mundial, mi nombre es Francisco Javier Torres García, Burjo Pactado y Conjurado de Colombia, y nuevamente mostrándoles a todos ustedes de donde extraigo los materiales para hacer sus trabajos, desde este hermoso cementerio yo extraigo todo lo que necesito para hacer su amarre de amor, para hacer que su salud mejore, que el amor mejore, para hacer que lo del dinero mejore, su situación económica mejore. Desde aquí, desde este cementerio abandonado, yo hago todos los trabajos que ustedes me encomiendan, yo quiero cambiar su vida para siempre y ya es hora de que lo haga, contácteme, un solo mensaje, una sola llamada, un solo texto, va a cambiar su vida para siempre, desde ese momento en que empecemos a trabajar, porque yo tengo el conocimiento, tengo la experiencia, tengo las ganas de hacer todo esto para usted, ya es hora de que cambie su vida para siempre y lo voy a lograr desde ese primer momento en el que usted me contacte. Recuerde, aquí yo no le voy a salir a ser con pendejadas ni con cuentos raros de que tiene que mandar plata, una cantidad de plata impresionante, que tiene que hacer rituales, oraciones y cosas que usted no sabe hacer, comprar materiales que en su país no va a encontrar. Ya es hora de que usted cambie su vida para siempre, contacte un verdadero brujo que sí sabe del tema, que sí sabe qué es lo que va a hacer para todos ustedes, que sí sabe cómo ayudarlos, porque ya es hora de que usted cambie su vida, deje de sufrir si usted sufre es porque quiere, querido amigo, querida amiga. Visite mis redes sociales, visite mis páginas web, visite mis perfiles en todas las redes sociales, visite mi canal, véase más de 450 videos que tengo para todos ustedes. Mi objetivo es cambiar su vida para siempre y lo voy a lograr. Chao, chao.